Buenas tardes. Esto es el Callejón Podcast. Señores, el editor del video, que me ponga a mí, ahora ahí, una máscara de payaso. A mí al mudo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué fue? Mudo. Tuviste razón siempre. Claro, yo te dije. Señores, después de este alboroto que se ha armado en las redes sociales, de ella irle impidiendo ayuda, resulta ahora, después que Alofoque le hizo todo lo que hizo, para ayudarla a la mudo, o por ella se fue con seguridad de este calle después que le salió de esta presa. Tú sabes, tú sabes que yo veo un comentario que sube Sinai diciendo que es hablador, diciéndole a Alofoque, hablador, si él es que él estuvo, que él estuvo, lo mandó, lo mandó por aquí, lo mandó por aquí, que él estuvo todo el tiempo, todo el tiempo ahí, frente a... Al precinto. Al precinto, sí. Y que ahí no llegó nadie. Y que quien pagó la fianza fue Tecachi. Según él... Esa imagen, se la vamos a dejar ahí. Sí, se la vamos a dejar esta imagen. Míralo ahí, chequea eso. Sí, porque Fokker, tal vez hace rato, diciendo que pagó la fianza. Sí, y dice él que si... Y entonces Tecachi dice que no, que era un hablador. Que era un hablador. Que si es así, que sube el recibo del comprobante que él pagó la fianza. Entonces ellos mostraron un recibo de que pagar la fianza. Pero al final, Yailin se fue con la seguridad de Tecachi. Entonces digo que quedamos como payasos. Porque coño, Yailin, te apoyamos. Nos unimos todos para que tú salgas de esto, para tú saltar con esa charlatanería. Mira, tú sabes que yo dije en la entrevista que ya está colgada, pueden ir a verla, que la culpable de tu esta mierda, la culpable de tu esta vaina, fue Yailin. Yo lo dije, brother. Porque, ¿por qué ella permite esa vagamundería, loco? ¿Eh? Y dije que ella no anda detrás de Guto. No anda detrás de Guto, señores. Ahora... Y pregúntame por qué. Pero espérate. Oye, para aclararte algo. Ahora todo el mundo piensa que es marketing. Después de esa charlatanería que ellos hicieron. No, pero mira, si esto es marketing, brother. Todo el mundo va a quedar como idiota. Mira, a los Fokker colgó esta imagen, Santiago Matías, y dice, como persona receptiva, acudí al llamado anoche de una colega, amiga dominicana. Muy bien. Ex-comadre que pedía ayuda a gritos. Si una ex-comadre que pedía ayuda a gritos, ¿lo dice ahí? No. Después de este hecho, el pobre a los Fokker, loco, que quedó como un payaso. Y no solamente a los Fokker. Todo el mundo... Mira, quedó como payaso a los Fokker. Quedó como payaso Luis Nicol Porán. Mi amiga La Dorada. Fue mucha gente que salió a apoyar a Yailin. Por eso que estaba pasando. El compló. El compló. ¿Tú me entiendes? En pocas palabras, quedamos como ridículos todo el mundo. Ya lo saben. Todo el mundo. Entonces, ¿qué tengo yo para decirle? Franchi. Fokker. Y a todos los demás. ¿Por qué miento Fokker? Porque fue el número uno en preocuparse por ayuda a esa joven. Fokker. No se merece ayuda. Déjala que se vaya a la mierda. Que se vaya a la mierda, Franchi. Porque se le está brindando ayuda. Y mira lo que hace esa descarada. No, pero oye. Espérate. Para que no te atiendes. No, hombre. No, hombre. A los Fokker acabó de colgar esta imagen. Y dice. Me llevaron donde Dani. Dani a este calle. Sí. Para que me tumben los cargos y vine a un hotel. No puedo salir del país. Eso le escribe ella por WhatsApp a los Fokker. Y a los Fokker le responde. Por la cuenta de Prismatía. Yailin. Continúa escribiéndome. Hago esto público porque solté eso en banda. Que se encargue su familia. Un abrazo a todos. O sea, ya los Fokker se jaltó. Tienes razón. Ya no tiene que alterarte. Ya él se jaltó. Porque eso que hizo Yailin ayer. Su carrera se va a joder. Y tú sabes que. Ese es el objetivo principal. De toda esta vaina. Yo creo que si nadie. Está trabajando como él quiere. El propósito final es ese. Y se lo van a conceder. Oíste. De que se vaya a la mierda. Porque es que nadie ya te va a creer nada. Yailin. Nadie te va a creer nada. O tú le vas a creer. Yo no le creo. Esa es fatal. Después de esta vaina, brother. Luego, aquí nadie durmió. La gente de Luis Nicol por Antágras. Estaban grabando ayer. A las 12 de la noche. Pero no era. Mira, en este caso. Yo estoy casi seguro. Y sin temor a equivocarme. Que yo sé que hay muchos que se aprovechan de los sonidos. Y se quieren montar los sonidos para los vivos. Pero aquí, en verdad, los que estaban buscando, todo el mundo, era tratar de apoyarte a ti, Yailin. Y tú vienes y sales con esta bendita pendeja. Es una charlatanería. Pero ven acá. Pero oye, oye. Mudo. Que a donde yo caigo. Y se la doy a Kika ahora. Y le pido excusas públicamente. Bien hecho. Está bien por ti. No hablaste. Te quedaste callado. Y mira con qué salta ahora. Después que tú sueltas todo. Ahora quedas tú también como una payasa. La pobre Kika. Sí, incluso hasta yo, hasta yo dije, ¿por qué Kika viene ahora a querer buscar sonido después que ya salió a la luz? ¿Por qué no lo habló antes? Y ya yo veo por qué fue. Se la doy. Señores. La tiene. La tiene, brother. Coño, mano. Nos cogieron como payaso. A todos los medios de comunicación. A todos. Yo me siento indignado. Realmente yo me siento indignado. Corrección. La Piri. Verdad. La Piri es. Escúchame. La Piri. Lo que, el quien habló, Ande. Ella estaba en el programa de Ande Luini Corporan. En Fogarate era. La Piri. La Piri. Y tenía razón. ¿Entiendes? Yo creo que. Diablo. Sin palabras, Franchi. ¿Nada? Sin palabras. Cómo una gente. Llega a tal nivel. ¿Eh? De poner un país de relajo. Incluso Jenny Berenice. Sí. Se puso a disposición. ¿Tú no viste eso? Sí. Tolentino hizo las gestiones. Sí. De una vez. Pablo, mano. ¿Eh? Nada mudo. Despide tú. Cualquiera ni despide. Despide. Señores. Hagan sus propias conclusiones ustedes. Digan si lo que Yailin hizo. ¿Estuvo bien? ¿O estuvo mal? ¿Y quiénes? La van a seguir apoyando. De este lado se le pide un gran servidor. José Luis Santana. Mejor conocido como el Mudo Bugú. Francha Severo. Mejor conocido como el Callejón. 8-0-4. Suscríbanse, den like, compartan hasta con los que ya no existen. Bye. Hacen buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!